Bueno, como Fabián lo dice, sabemos que el tema del humedal de acá, del remanso y del copío, es muy complicado. Como presidente, juntos hicimos una reunión de seguridad, donde el comandante se comprometía a hacerle seguimiento acá al barrio y a ese humedal. Resulta que sí, al comienzo fueron como 15 días, donde ellos estuvieron trabajando muy bien, donde el cuadrante se bajaba de la moto, donde revisaba a los muchachos, donde pasaban tarde de la noche y hacían el trabajo, pues digámoslo así, bien hecho. De un tiempo para acá se olvidó el tema, entonces nuevamente estoy llamando a Canadita al cuadrante, oiga, están vendiendo, qué hacemos, hay mucho indigente, hay mucho consumidor en el parque, el parque ya no es de los niños, el parque ya se volvió de los consumidores, entonces ya no podemos salir a hacer ejercicio en este parque tan bonito que tenemos, nos da miedo, nos tienen intimidados. Adicionalmente a eso se presentan muchos robos, pueden robar acá a mediodía, en la tarde, en la noche, incluso tuvimos un caso de intento de abuso y se llamó a la policía y no pasó nada. Entonces esa situación es bastante crítica y bastante compleja. Entonces yo sí le pido al cuadrante, al comandante o al capitán, a la persona que esté encargada, que por favor tome cartas en el asunto, porque la verdad el tema acá es bien complicado. Yo pienso que en este humedal hay de todo y no se ha hecho un control como se debe ser. Inicialmente se pasó un proyecto para acercarlo, para encerrarlo, se pasó un proyecto, Polar Vino, hizo que un encerramiento, pero es un encerramiento que queda muchos espacios, eso tiene que ser con una malla, pues para evitar que esa gente se pasa y obviamente tener la seguridad de la policía. Yo no sé cómo vamos a hacer. Tenemos el colegio que nos queda muy cerca del departamental y obviamente siempre le lo he dicho al alcalde o a la comunidad que hay que tener en cuenta eso. Mire, salen los muchachitos y los expendedores y los viciosos están acá muy cerca de ellos. Entonces toca mirar cómo se controla eso. Eso sí, de verdad le pido al alcalde, si me está escuchando, que por favor nos colabore con ese tema. Gracias.